Bueno, ahí estoy grabando Cuéntenme cómo les fue con la entrega Al trabajo práctico Yo hasta las 4 de la tarde había visto Que 4 alumnos habían subido 5 alumnos habían subido al trabajo práctico No sé el resto, cómo les fue ¿Pudieron entregar? De todos modos tienen tiempo hasta las 12 de la noche Para hacer la entrega O sea que tienen tiempo todavía Bueno, a ver ¿Alguien quiere decir algo? Yo todavía no me entregué, profe Porque le estoy haciendo el rótulo Pero ya lo subo Sí, sí, o sea Recuerden que tienen hasta las 23.59 Cierra el campus Y cierra la entrega ahí O sea que tienen tiempo todavía para Para hacer la entrega Bueno, no sé si se está viendo ahí Estoy compartiendo pantalla Lo que me gusta siempre a mí marcar el horizonte Para donde vamos Que sería nuestro programa Hoy es lunes 20 Hoy tenemos La última clase Digamos La parte teórica del método de Monge Que vamos a ver la parte de plano Y la idea es hacer un repaso general Del método de Monge Ya que la semana que viene Como les puse ahí en el mensaje En el grupo El lunes 27 Tenemos un trabajo Un trabajo integrador de Monge Que es un trabajo Teórico práctico Podríamos decir Más práctico que teórico En donde la idea Es tomarle una Una pequeña evaluación Digamos Tipo de esquicio Para ver si han aprendido O no El método de Monge Y bueno Y hoy estaba la entrega Al trabajo práctico número 5 Y bueno Y consultas Referidas al trabajo práctico número 5 Si alguien ya empezó a trabajar Respecto a eso Entonces Repito La clase que viene Lunes 27 Tomaremos los dos módulos de la cátedra De la materia Para este trabajo integrador Que como les digo Van a ser Cinco preguntas Más prácticas Que teóricas Casi De aplicación directa Por ahí Va a haber alguna preguntita Del tipo teórica Más que todo Van a tener que resolver Ahí Unos ejercicios Más que todo Es Demostrar Si ustedes Conocen Lo que es una recta Horizontal Lo que son Las trazas De una recta Ubicar puntos En los cuadrantes Y determinar Sus cotas Y alejamientos Básicamente Lo que estuvimos viendo Hasta el día de hoy Eso Lo que sería El trabajo integrador De Monge La clase que viene Y el lunes 4 de octubre Vamos a comenzar Con AutoCAD Es decir El diseño El diseño asistido Por computadora Vamos a ver Algunas nociones básicas Algunas nociones Elementales Del AutoCAD Vamos a tener Un trabajo integrador De AutoCAD También Allá por Por noviembre Y en alguna De estas clases De AutoCAD En alguna De estas clases De AutoCAD Voy a incorporar A un colega Un arquitecto Un arquitecto Conocido Que está en un Estamos conformando Un Un aula Un gabinete BIM En el En la En la UTN Y uno de los Profes que va a estar Ahí El arquitecto Clau Belón Bengolea Él Les va a dar Un poco De lo que es Revit Que es un Nuevo programa De Autodesk Que es Bastante poderoso Y bastante Bastante lindo Que ustedes Con el tiempo Lo vayan Lo vayan aprendiendo A manejar Conmigo van a ver Un poco de AutoCAD Y yo les voy a Comentar un poco De lo que es El AutoCAD Civil También ¿Profe? Sí ¿Dónde te lo pasa El AutoCAD? ¿O lo tenemos que Intelar a nosotros? Y la idea Es que bajen Que bajen Algún Algún AutoCAD Yo les voy a mandar Un Un tutorial De donde Descargarlo De manera Gratuita ¿Sí? Que es una Versión educativa De todos modos Yo lo tengo Se lo puedo pasar O si alguien Lo tiene Ya instalado Bienvenido sea O si lo pido O lo pueden conseguir Yo por ejemplo Me compré Una computadora Y me pasó También de instalar El AutoCAD Que usted se saca La licencia estudiantil En Autodex Para que se la den El comprobante De alumno regular O si no lo tienen Yo subí Porque no me lo habían dado Todavía había subido Del cursillo Y así me dieron La licencia Y yo me manejo Con esa Bueno Y puede descargar Todos los que maneja Autodex Con la misma licencia Ese es Ese es Ni más ni menos Valentina ¿Cuál Autocad Puedes descargar? Disculpa Que pregunte Sí Yo tengo Me descargué El 2019 En español ¿Verdad? Sí Ah De 10 Yo también Yo tengo una versión Yo tengo una versión En inglés Pero básicamente Pueden Pueden usar Una versión En español Que es más sencilla Pero Pero básicamente Cualquier AutoCAD Que tengan instalado Va a servir Porque vamos a utilizar Comandos muy Muy elementales Muy básicos ¿Con 2007 Está bien, brofe? ¿O tienes algo más? No, no Está bien ¿2017? ¿Dónde vas? ¿2007, brofe? No, 2007 ¿2007 también puede andar? Sí ¿2007? Sí También sirve ¿2007? Porque vamos a utilizar Comandos muy básicos Que todo AutoCAD Lo tiene Es más Yo hasta el año pasado Estaba usando El AutoCAD 2011 Y ahora Pasé a un AutoCAD 2014 Básicamente Todos tienen Los mismos comandos O sea Vamos a utilizar Comandos muy básicos Que Que le va a servir De todos modos Como les digo Yo Entré al curso De esta semana Tal vez se lo haga La semana que viene Para no atorarlos Tanto con el Con el tema Monge Prefiero que Que estudien Método de Monge Para la semana que viene Y la semana que viene Yo les voy a pasar Un Como un tutorial De cómo descargar El Ese que dice Valentina Que es de la página De Autodesk Baja 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 Una versión Educativa Hacen un registro Digamos Crean un usuario Y ustedes Descargan El El instalador Para Para poder Instalar En su computador Y el que no tenga Bueno Me dice Cómo Cómo vamos a hacer Con esa persona ¿Todos tienen Computadora? ¿Alguien que no tenga Por mi parte Sí, prof Todos tienen Computadora Yo sí, prof Sí, creo Creería que sí ¿Alguien que no tenga Computadora? Creo que me conviene No tener Prof Mejor a manito Nomás O sea Si te conviene No tener Ya Ya me estás Haciendo saber Que tienes Computadora Así que No, no Y los que no tienen Prof ¿Qué van a hacer? A manito Lo va a ir Dependiendo Dependiendo De lo que diga Tenemos Tenemos combo Prof A ver La idea Es que todos La idea Es que todos Hagan una práctica Porque recuerden Que van a tener Una evaluación De AutoCAD Así que A ver Y de AutoDET ¿Cómo? De Ready También lo voy a enseñar Prof ¿No? No, no A ver A ver Recuerden Recuerden que Tenemos tres clases Para dar AutoCAD Yo AutoCAD Lo uso Desde el año Noventa y ocho O sea Hagan número No van a aprender ¿Lo usa Prof Todavía? Tieren mala onda ¿No? Pero Es muy Es muy Es muy pocas clases En tres clases Que ustedes puedan aprender La potencialidad Del AutoCAD La idea La idea es que Ustedes Lo instalen El programa Y bueno Comiencen a ver Tutoriales O hacer algún curso De AutoCAD La idea es que Todos en algún momento Lo aprendan A usar el AutoCAD Porque es muy Muy importante El AutoCAD Es un programa De Autodesk Que es la fábrica Digamos Que nos produce Y Autodesk Fabrica muchos tipos De AutoCAD El AutoCAD Civil 3D Es un Programa Netamente Para aplicación De tipo lineal Para obras lineales A nosotros Los civiles Nos viene muy bien Para lo que es La parte de obras viales Nos viene ideal Yo lo uso Bastante En la empresa Donde yo trabajo Sirve para todo Lo que es Canales Cañería Etcétera El Revit Es más Para una aplicación De arquitectura Estructura Tiene su parte De instalación Es decir Hay un abanico De programas Tan grande Que bueno La idea es Que ustedes El día de mañana O a través Del gabinete Este BIN Que se está formando En la UTN Comiencen A insertarse En los programas Ahora Esta materia No es para Dar programas Es para que ustedes Sepan que existe Y sepan La potencialidad Que tiene un programa Pero la idea Es que Que bueno Ustedes de a poco Se vayan Se vayan insertando En el programa Y el que no tiene Computadora Tendrá que ir A la UTN Ahí si tenemos Nosotros dábamos Clase en un gabinete De informática En donde había 15 computadores Y bueno Tendrá que ir A la UTN Antes lo hacemos así Así que Bueno No No perdamos Más tiempo Bueno Quedó claro El tema Del trabajo Integrado De la semana Que viene Y la otra Comenzaríamos A dar AutoCAD Durante la semana Durante esta semana Digamos Entre el 27 Y el 4 Yo lo voy a mandar Al grupo O lo voy a subir En el campo La manera En que ustedes Cómo pueden Descargar La versión Estudiantil Del AutoCAD Para que la puedan Instalar Y si ustedes Tienen algún Conocido O alguien Que lo tenga Y les puede Pasar El instalador Que se lo pase Y lo instalen Cualquier versión De AutoCAD Va a andar bien Cualquier Bueno Voy a compartir La La presentación Del método De Monge Nosotros habíamos Quedado acá En trazas De una recta Perdón Habíamos visto Si recuerdan Bien La semana pasada Virginia Me observó Acá No sé Si te acuerdas Virginia Yo ya lo he Corregido Y lo he vuelto A cargar En la Plataforma Del campus Al archivo PDF De la presentación Yo lo he subido Ahí en la unidad Temática Número 9 Creo que De método De Monge Este PowerPoint Yo ya lo subí Y lo he corregido Porque estaba bien La observación Que me hizo Virginia Este punto De la recta M Es la proyección Vertical Del punto A Que se corresponde Con ese punto Ven que ya lo he corregido Y este otro punto Que es la proyección Vertical Del punto B Antes tenía El punto A ¿Te acordás Virginia Que me corregiste? Sí Pero Sí Bueno Ya lo he corregido Y lo he subido Pero esto Ya lo habíamos visto Las posiciones Particulares Ya lo habíamos visto En las yectas Yecta horizontal Yecta de frente Yecta paralela A la línea de tierra Yecta de perfil Y trazas de una yecta Recuerden que Las trazas de una yecta Eran los puntos En donde la yecta Interceptaba Los planos de proyección Por lo tanto Una yecta Podría tener Dos trazas Como es el caso De la yecta Oblicua Una traza Como es el caso De una yecta horizontal O ninguna traza Como era el caso De una yecta Paralela A la línea de tierra Y bueno Habíamos explicado El procedimiento De cómo determinar Para el caso De una yecta Oblicua Sus dos trazas ¿Cierto? ¿Cómo identificamos Las trazas? Si era una yecta Oblicua Interceptaba A los planos De proyección En dos puntos Entonces Teníamos dos trazas Una traza vertical Y una traza horizontal Y bueno Acá estaban Las condiciones Podríamos decir Como una condición De borde En análisis Matemático Entonces Si va a ser Una traza horizontal Es porque Está contenida En el plano horizontal Por lo tanto Tiene cota cero Esa era la condición ¿Sí? Y la traza vertical Que es un punto Que está contenido En el plano vertical No va a tener Alejamiento Y bueno Y ahí Aplicábamos Un procedimiento Que lo veíamos Mejor en el depurado ¿Sí? Fíjense Para obtener La traza horizontal Yo buscaba Un punto Que tenga cota cero Recuerden Que estamos trabajando En el primer cuadrante Entonces Buscaban En la proyección Vertical ¿Sí? Un punto Que tenga cota cero ¿Y cuál va a ser Ese punto? Y bueno El punto Que esté sobre La línea tierra Entonces Ahí Bajaba Con una línea De referencia Hasta Interceptar La proyección Horizontal Que es esto Que está haciendo acá ¿Sí? Esa intercepción Entre la línea De referencia Que parte Del punto Que tiene cota cero Y la proyección Horizontal De la recta Me determina La ubicación Y posición De la traza Horizontal De la recta De igual manera Trabajamos Para determinar La traza Vertical Así que Si yo les pido Determinen Las trazas De la recta Oblicua Que se ve En la figura Ustedes me van a hacer Este procedimiento Y me van a marcar Estos dos puntos ¿Sí? También Si quieren Lo pueden hacer En el espacio Pero Si yo les pido En el depurado Es decir En la vista Plana Determinen Las trazas Ustedes me van a Terminar dos puntos Porque es una recta Oblita ¿Se dan cuenta De eso? ¿No? Bueno Esto lo voy a pasar Acá teníamos Las trazas De la recta Horizontal Recuerden Si es una traza Una Una recta Horizontal Es paralela Al plano Horizontal No lo intercepta Al plano Horizontal Por lo tanto Va a tener Una sola traza Que es la traza Vertical Ahí Habíamos explicado En la clase Pasado Cómo determinar El procedimiento Que si quieren Lo vamos a repasar Pero me interesaría Terminar con Monge Dando la parte De plano Que es esta parte Que viene a continuación Recuerden La primera clase De Del método De Monge Que habíamos Comentado Que La forma Geométrica De los cuerpos Se pueden Definir A través De un punto Y una recta Y a través De un plano Un plano Queda definido De la siguiente Manera Por tres puntos En el espacio Por un punto Y una recta Por dos rectas Paralelas O bien Dos rectas Concluyentes Que se corten En el espacio Es decir Fíjense Acá Yo les digo Que para Determinar Un plano Hacen falta Dos rectas Concluyentes Fíjense Fíjense Interceptan En el espacio Porque Tanto la proyección Vertical Del punto De intersección A Y la proyección Horizontal Están sobre la misma Lina de referencia Se dan cuenta ¿Qué pasa Cuando Las rectas Son concluyentes Pero no No se intersectan En el espacio Es decir Pasa esta situación A ver Voy a dejar De compartir Para que Me vean Me vean A mí Dos rectas Que se Me están viendo Ahí ¿Qué pasa Dos rectas ¿Sí? Dos rectas Que se interceptan En el espacio ¿Sí? O sea Que hay intersecciones En las dos rectas Forman plan Ahí sí Forman plan Pero dos rectas Que son concluyentes Pero que no se Interceptan En el espacio No forman plan Que sería Esta situación Que yo les estoy Mostrando acá Ven que son dos rectas Que concluyen ¿Sí? Ya lo van a ver Ahí En el apurado Pero ¿Qué pasa? No se interceptan Entonces no forman Plan ¿Sí? ¿Se dan cuenta De eso? Hay una recta Por ejemplo Que es este lápiz Y hay otra recta En el espacio Que es el marcador Forman plano Cuando se interceptan En el espacio No forman plano Cuando no hay intersección Son dos rectas Aisladas Que no forman plano ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo me doy cuenta Cuando no hay intersección? Cuando la línea De referencia Que vincula El punto De intersección No coincide ¿Se dan cuenta acá? ¿Ven ahí? Ven que La proyección La proyección vertical De la recta A Y la proyección vertical De la recta B A simple vista En su proyección vertical Aparentemente Se intersectan En el espacio Pero si yo dibujo Las proyecciones horizontales De esas rectas Ven que se intersectan En puntos diferentes Por lo tanto Son rectas Concurrentes Pero no se cruzan En el espacio Por lo tanto No forman plano Eso es importante Que se den cuenta Volviendo A la A la definición De plano Yo digo Que se forma plano Cuando Cuando tengo Tres puntos En el espacio Cuando tengo Un punto Y una recta O bien Cuando tengo Dos rectas paralelas Dos rectas paralelas Como es este caso Particular Que está acá Si forman plano O bien Cuando tenga Dos rectas concurrentes Que si se interceptan En el espacio Si se cortan En el espacio Forman plano ¿Sí? Recuerden Lo que les comenté Anteriormente Lo que era La traza De una recta Recuerden Que las trazas De una recta Eran los puntos En que esa recta Interceptaba Los planos De proyección Acá tenemos El plano vertical De proyección Y tengo El plano horizontal De proyección ¿Sí? Fíjense Lo que dice acá De las trazas De un plano Las trazas De un plano Serán las rectas Comunes Al plano Y a los planos De proyección Es decir Son las rectas En donde el plano Intercepta Los planos De proyección ¿Sí? Recuerden Cuando yo tenía Una recta Y esa recta Interceptaba Los planos De proyección Esos puntos Donde interceptaba A los planos De proyección Los denominábamos Trazas ¿Sí? Ahora bien Las trazas De un plano Fíjense La diferencia Van a ser Las rectas En donde Ese plano Intercepta Los planos De proyección ¿Se dan cuenta? Voy a dejar De compartir Para que lo veamos Acá Yo tengo El diedro ¿Lo ven acá? El diedro Que es el primer cuadrante Tengo el plano vertical Y el plano horizontal Y supongamos Que yo A ver si me puedo Equilibrar acá Supongamos Que yo vengo Con un plano ¿Me siguen hasta ahí? Tengo el diedro Ahí Y yo vengo Con un plano Podríamos decir En este caso Horizontal Que intercepta El plano vertical Esa intersección ¿Qué va a ser Entre mi plano Y el plano vertical? A ver si me siguen ¿Qué resultado Va a ser De la intersección Entre el plano vertical De proyección Supongamos El plano vertical De proyección Y un plano horizontal Que lo intercepto ¿Qué va a resultar De la intersección Entre este plano horizontal Y el plano vertical? A ver ¿Quién me siguen? Una recta Una recta Perfecto Una recta Esa recta Va a ser La traza del plano ¿Y la traza del plano ¿Cuál es? Justamente Es la recta En la cual El plano Mi plano Intercepta Algún plano De proyección ¿Sí? Lo vamos a ver acá Fíjense Y de paso Vamos a ver Las posiciones Particulares De los planos Plano de punto ¿Cuál es el plano De punto? Recuerden que nosotros Ya en rectas Ya vimos Que estamos trabajando En el primer cuadrante Yo acá tengo El plano vertical De proyección ¿Sí? Y tengo el plano Horizontal De proyección ¿Sí? Recuerden que estos planos Van hasta el infinito Acá está representado De esta manera A los fines del dibujo Recuerden que estos planos Van de más infinito Menos infinito Y el plano horizontal No termina acá El plano horizontal sigue Veamos el plano de punta ¿Qué dice el plano de punta? Es aquel que es Perpendicular Al plano vertical De proyección Es este que lo ven acá ¿Sí? Es perpendicular Al plano vertical De proyección Su trazo horizontal Fíjense que sería A ver Lo voy a marcar Con un color Dice que su trazo Horizontal Será una recta A ver Voy a tratar de coger Esto para acá Me está molestando Ahí Y esto lo voy a llevar Para acá Volvemos Plano de punta Es aquel que es Perpendicular Al plano vertical De proyección ¿Sí? Ahí Entre este plano Y ahí Hagan de cuenta Que hay 90 grados ¿Sí? Su trazo horizontal Su trazo horizontal Porque este plano Este plano de punta Intercepta Tanto al plano Vertical Como el plano horizontal Como el plano horizontal ¿Se dan cuenta? Su trazo horizontal Será una recta Perpendicular A la línea Tierra Lo ven acá En el epurado Que es esta línea Que está acá ¿Sí? Y su traza vertical Será una línea Una recta Oblicua Con respecto A la línea Tierra ¿Lo ven ahí? Que es esto de acá Lo dibujo de nuevo Con cola Repito El plano de punta Es el plano Que es perpendicular Al plano vertical De proyección Su trazo horizontal ¿Sí? Su trazo horizontal Es perpendicular A la línea De tierra Lo ven acá Y su traza vertical Su traza vertical Es una recta Oblicua Con respecto A la línea Tierra ¿Se dan cuenta Cómo es el plano De punta? Ahí lo maqué Con color En las trazas Para que Lo visualicen mejor ¿Sí? ¿Se dan cuenta Cómo es? Vamos con el plano Vertical ¿Qué dice Plano vertical? El plano vertical Es aquel Que es perpendicular Al plano horizontal De proyección Es este Que lo ven acá Ahí 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 hay 90 grados Fíjense En qué pasa Con su traza Su traza horizontal ¿Sí? Será una recta Oblicua Con respecto A la línea Tierra Acá la voy a marcar A la traza Perdón Viene por ahí La traza horizontal Del plano vertical ¿Sí? Y la marco acá ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Y su traza vertical Será Una recta Perpendicular A la línea Tierra La voy a marcar Con otro color Con un verde ¿Sí? Esta es la traza Vertical ¿Sí? Del plano vertical En realidad Sería La traza La traza vertical Que viene a ser Como la proyección vertical Es perpendicular A la línea Tierra ¿Se dan cuenta? Fíjense Que los planos Tienen dos trazas Hasta el momento Tanto el plano De punta Como el plano vertical Tiene dos trazas Tiene una traza Vertical Y una traza Horizontal ¿Estamos hasta ahí? ¿Se dan cuenta? La diferencia Entre un plano De punta Y un plano vertical Repito El plano de punta Es aquel Que es perpendicular Al plano vertical De proyección ¿Sí? Su traza vertical Es una recta Oblicua Con respecto A la línea Tierra ¿Ven ahí? Con más gente Y su traza Horizontal Es una recta Perpendicular A la línea Tierra Ahí está marcada Con amarillo ¿Qué es eso? ¿Sí? En cambio En cambio El plano vertical El plano vertical Es aquel Que tiene La característica Que es perpendicular Al plano horizontal De proyección Lo ven acá ¿Sí? Su traza Vertical Será una recta Perpendicular A la línea Tierra Y su traza Horizontal Será Una recta Oblicua Con respecto A la línea Tierra La ven ahí Con color Naranja ¿Estamos hasta ahí? Voy a seguir A ver Fíjense ¿Qué pasa con estos dos planos? Plano de perfil El plano de perfil Es acá El que ven dibujado acá Estoy marcando Con cursor Voy a marcar Con un color Un color Lila Este es el plano De perfil Es aquel Que tiene La condición ¿Cuál condición? Que es perpendicular A ambos planos De proyección ¿Sí? Sus dos trazas Serán rectas Perpendiculares A la línea Tierra Y se cortarán En un punto De la misma Fíjense Ahí tenemos El plano De perfil Que tiene La condición De que es Perpendicular A ambos Planos De proyección Por lo tanto Sus trazas Serán rectas Perpendiculares A la línea Tierra Y se cortarán En un mismo Punto En ese punto Y esta es La traza Vertical Y esta es La traza Horizontal Del plano De perfil Recuerden Que siempre Estamos trabajando En el primer Cuadrante ¿No? En el primer Cuadrante ¿Sí? Fíjense Que pasa Con un plano Paralelo A la línea Tierra Es aquel Que es paralelo A la línea Tierra Lo voy a dibujar Lo voy a remarcar Acá con un color Mayor Es este ¿Sí? Este que estoy Dibujando Con color Marrón Es el plano Paralelo A la línea Tierra Y la línea Tierra Recuerden Que la tenemos Ahí atrás ¿Sí? La línea Tierra Se daba Surgía De la intersección Entre el plano Vertical Y el plano Horizontal De proyección Es este Que marco Con color Rojo ¿Qué pasa Con el plano Paralelo En la línea Tierra? Es aquel Dijimos Que es paralelo A la línea Tierra Y sus trazas Serán rectas Paralelas A la línea Tierra Las voy a marcar Acá en el apurado Con color Marrón Acá Tenemos La traza Vertical Del plano Horizontal Paralelo El plano Paralelo A la línea Tierra Perdón Y acá abajo Por debajo De la línea Tierra Recuerden Que estamos Trabajando En el primer Cuadrante Tendremos La traza Horizontal Del plano Paralelo A la línea Tierra ¿Sí? ¿Estamos Hasta ahí? Recuerden Plano De perfil Es aquel Que es Perpendicular A ambos Planos De proyección Sus trazas Son rectas Paralelas Perpendiculares A la línea De tierra Lo ven acá Con color Lila Y sus dos Trazas Se cortan En un punto Sobre la línea Tierra Y después Tenemos acá Remarcado Con color Marrón El plano Paralelo A la línea Tierra Que es aquel Que es paralelo A la línea Tierra Y sus trazas Son rectas Paralelas A dicha línea Lo ven acá Remarcado Con color Marrón ¿Me siguen Hasta ahí? ¿Sí? ¿Puedo seguir? Sí, profe Sí, profe Fíjense ¿Qué pasa Con estos planos? Con el plano Horizontal Y con el plano Frontal El plano Horizontal Es aquel Que es paralelo Al plano Horizontal De proyección Lo ven ahí ¿Sí? El plano H Por lo tanto Si es paralelo Al plano Horizontal De proyección Va a tener Una sola Traza ¿Sí? Es decir La traza Vertical Que esa Traza Será una recta Paralela A la línea De tierra A ver Lo voy a marcar Lo voy a remarcar Con un color Con un color Azul Al plano Horizontal El plano Horizontal Es este Que estoy Remarcando Acá Con color Azul ¿Sí? ¿Cuál es la Condición Que dice Del plano Horizontal Que sea Paralelo Al plano Horizontal De proyección Por lo tanto Si es paralelo Al plano Horizontal De proyección Va a tener Una sola Traza ¿Y cuál Va a ser La traza Si es Paralelo Horizontal Y será La traza Vertical ¿Sí? ¿Y cuál Va a ser La traza Del plano Horizontal Será Esta Que voy a Marcar Acá Con color Verde Esta De acá Y será Una recta Que será Paralela A la Línea Tierra ¿Se dan Cuenta? ¿Lo ven ahí? Esta Que estoy Marcando Acá En el Depurado Es la Traza Del plano Horizontal Es una Recta Paralela A la Línea Tierra ¿Lo ven ahí? Fíjense En qué Pasa Con el Plano Frontal El Plano Frontal Lo voy a Remarcar Con color Verde Es este Que está Acá ¿Y qué Condición Tiene el Plano Frontal? El Plano Frontal Es aquel Que es Paralelo Al Plano Vertical De Proyección Por lo Tanto Si es Paralelo Al Plano Vertical De Proyección Va a Tener Una Sola Traza ¿Y cuál Va a Ser La Traza? La Traza Horizontal ¿Y cómo Será Esa Traza Horizontal? Será Una Yecta Paralela A la Línea Tierra Yo la Voy a Marcar Acá Con Un Color Morado No es Morado Es Un Marrón Perdón Esto Que estoy Remarcando Varias Veces Con Color Marrón Es La Traza Horizontal Del Plano Frontal Y Si Lo Veo En El Epurado ¿Cómo Va a Ser Una Recta Paralela A La Línea Tierra ¿Se dan Cuenta? Si o No Y yo Creo que Esta es La Última Filmina Del Método de Moy Si Básicamente Esta Última Parte Era La Parte Del Plano Y Las Posiciones Particulares De Los Planos En El Espacio Y La Condición Necesaria Para Formar Planos ¿Quieren Que Hagamos Un Repaso De Lo Que Hemos Visto Hasta Ahora Recuerden Que La Clase La Clase Que Viene Van A Tener Van A Tener Un Trabajo Integrador Un Trabajo Que Va A Englobar Las Tres Clases Que Tuvimos Del Método Moy La Parte De Punto La Parte De Recta Y La Parte De Plano Que Vimos Ahora ¿Quieren Que Repasemos Un Poquito Lo Que Vimos Ahora De Plano Y Después Puedo Volver Un Poco ¿Les Parece Bien? Volvemos Un Poco A Plano Yo Acá Les Defino Les Doy La Definición De Lo Que Sería Un Plano O ¿Cómo Defino Un Plano? Recuerden Que Una Recta ¿Cómo Se Definía Una Recta? ¿Cómo Defino Una Recta? A Ven ¿Quién Me Sabe Decir? ¿Qué Necesito Para Construir Una Recta? Es Una Sucesión Infinita De Puntos Sí Pero Vos Y Manolo Vas a Buscar Un Punto Supongo Que Yo Te Diga Eh Defíname Una Recta ¿Qué Elementos Básicos O Mínimos Debería Tener Yo Para Definir Una Recta Nadie Va A Llegar O Se Dos Puntos Dos Puntos Si Me Digo Por Lo Si Si Seguimos Lo Lo Que Propone Manolo Yo Tendré Que Agarrar Y Ponerme A Dibujar Infinitos Puntos ¿Está Bien Lo Que Digo ¿Qué Haría Yo Entonces ¿Cómo Lo Definiría La Recta Puedo Dibujar Infinitos Puntos Me Parece Que Está Por El Lado De Lo Que Dijo Virginia Yo Con Dos Puntos Que Definen El Espacio Yo Puedo Hacer Pasar Una Recta Que Pase Por Sus Dos puntos Entonces Yo La Recta La Defino Con Dos Puntos En El Espacio O O O O La Condición Mínima Y Suficiente Para Yo Definir Una Recta ¿Cuál Es? Que Tenga Dos Puntos ¿Sí? Con Dos Puntos En El Espacio Yo La Defino Una Recta ¿Se Entiende Lo Que Digo? Es Lo Que Dijimos Acá Está Bien Lo Que Dice Immanuel Guarda Está Bien Pero Yo No Puedo Eh Yo No Puedo Ponerme A A Dibujar Infinitos Puntos Porque Es Cierto Es Verdad Lo Que Dice Immanuel Sobre Esta Recta M Hay Infinitos Puntos Y Hay Una Sucesión Indefinida Infinita De Puntos Esa La Definición De Recta Está Bien Pero Yo ¿Cómo La Defino La Recta? Una Recta Yo La Puedo Definir Con Dos Puntos En El Espacio Yo Definiendo Dos Puntos En El Espacio Tengo Una Recta ¿O No? Bueno La Condición Para Definir Un Plano ¿Cuál Es? Recuerden Siempre Esto Un Plano Queda Definido Por Tres Puntos Tres Puntos En El Espacio Puede Ser En Esta Recta En Esta Recta Y En Esta Otra Recta Yo Ahí Defino Un Plano O No Puedo Definir Por Un Punto Y Una Recta Si Tengo Una Recta Y Tengo Un Punto Tengo Punto A Y Tengo Una Recta B Yo Dentro De Esta Recta B Puedo Localizar Un Punto O No Un Punto C Hago Paso Una Recta Y Ya Puedo Ya Tengo Dos Rectas Que Se Intersectan En El Espacio Y Puedo Definir Un Plano Que Esto Que Dice Acá O Bien Tengo Dos Rectas Paralelas En El Espacio Que Me Definen Un Plano O Sea Yo Tengo Cuatro Formas De Definir Un Plano Si A Través De Tres Puntos A Través De Un Punto De Una Recta A Través De Dos Rectas Paralelas O Bien A Través De Dos Rectas Concurrente Que Se Cortan En El Espacio Tengo Cuatro Formas Diferentes De Definir Un Plano Si Repito Un Plano Puede Quedar Definido De Cuatro Maneras Diferentes A Través De Tres Puntos En El Espacio A Través De Un Punto Y Una Recta A Través De Dos Rectas Paralelas O Bien A Través De Dos Rectas Concurrente Que Se Cortan En El Espacio Si Y Y acá También Definimos Las Trazas De Un Plano Si Antes Yo Había Definido Que Las Trazas De Una Recta Eran Los Puntos En Donde Esa Recta Interceptaba Los Planos De Proyección Yo Defino Como Traza De Un Plano A Las Rectas Que Son Comunes Al Plano Y A Los Planos De Proyección ¿Qué Quiere Decir Con Esto Que Son Las Rectas En Donde Los Planos Interceptan A Los Planos De Proyección Si Así Se Define La Traza De Un Plano Repito La Traza De Un Plano Es La Recta En La Cual Ese Plano Intercepta Los Planos De Proyección A Continuación Que Hicimos Definimos Las Posiciones Particulares De Los Planos Y Sus Traces Y Vimos Un Plano De Punto ¿Cuál Es El Plano De Punto? El Que Estoy Remarcando Con El Cursor ¿Y qué Condición Tiene El Plano De Punta? Que Sea Perpendicular Al Plano Vertical De Proyección Lo Ven Ahí Acá Entre El Plano De Punta Y El Plano Vertical Hay 90 Grados Ahí Lo Dice El Plano De Punta Es Aquel Que Perpendicular Al Plano Vertical De Proyección ¿Sí? Su Traza Horizontal Acá La voy a Marcar Con Distintos Colores Como Dice Anteriormente Su Traza Horizontal Será Una Recta Perpendicular A La Línea Tierra Lo Vemos Acá Fíjense Que La Traza Horizontal Del Plano De Punta Es Una Recta Perpendicular A La Línea Tierra Es decir Ahí Tengo 90 Grados Que Lo Tengo Dibujado Acá ¿Sí? Esta Es La Traza Horizontal Del Plano De Punta Y Fíjense Que Pasa Con La Traza Vertical Es Una Recta Oblicua Con Respecto A La Línea Tierra Lo Ven Acá Esta Que Estoy Marcando Con Color Amarillo Es La Traza Vertical Del Plano De Punta Acá En El Espacio Y Fíjense En El Apurado Es Esta Recta Oblicua ¿Sí? Con Respecto A La Línea Tierra ¿Sí? Ese Era El Plano De Punta El Plano Vertical ¿Qué Característica Tiene? Es Aquel Que Es Perpendicular Al Plano Horizontal De Proyección Este Que Está Dibujado Acá ¿Sí? Su Traza Horizontal Será Una Yecta Oblicua Con Respecto A La Línea Tierra La Voy a Marcar Con Color Rojo Esta Que Estoy Marcando Acá Es La Traza Horizontal Del Plano Vertical La Marco En El Apurado También Es Una Yecta Oblicua Con Respecto A La Línea Tierra Y Con Color Verde Voy a Marcar La Traza Vertical Que Lo Dice Ahí La Traza Vertical Es Una Recta Perpendicular A La Línea Tierra La Voy a Marcar Acá Con Color Verde En El Apurado La Traza Vertical Del Plano Vertical Es Una Recta Perpendicular A La Línea Tierra Ahí Tengo 90 Grados Y Lo Vemos Acá En En El Espacio Esta Que estoy Marcando Con Verde Es La Traza Vertical Del Plano Vertical Si Sigo ¿Alguna Pregunta Hasta Acá Fíjense Con El Plano De Perfil Es Aquel Que Es Perpendicular Ambos Planos De Proyección Voy a Remarcar Con Amarillo Al Plano De Perfil En El Espacio Lo Remarco Con Amarillo Fíjense Que dice Con Las Trazas Sus Trazas Serán Rectas Perpendiculares A La Línea Tierra Y Se Cortarán En Un Punto Sobre Sobre La Misma Acá Lo Marco Con Amarillo A La Traza Vertical Del Plano De Perfil Y Marco También Con Amarillo La Traza Horizontal Del Plano De Perfil Fíjense Que Son Rectas Perpendiculares A La Línea Tierra Y Se Cortan En Un Único Punto Que Estoy Remarcando Yo Ahí Ese Era El Plano De Perfil También Tenemos Acá El Plano Paralelo A La Línea Tierra Que Condición Tiene El Plano Paralelo A Línea Tierra Es A Que Es Paralelo A La Línea Tierra Y Sus Trazas Como Serán Serán Rectas Paralelas A Dicha Línea Fíjense Acá Lo Marco Con Azul Esta Será La Que Estoy Marcando Acá Será La Traza Vertical Del Plano Paralelo A Línea Tierra Lo Marco Acá Si Y Esta Que Está Acá Abajo La Remarco También Con Color Azul Será La Traza Horizontal Si Del Plano Paralelo A Línea Tierra Y Lo Veo Acá En El Apurado Si Esta Recta Que Es La Traza Horizontal Del Plano Paralelo A Línea Tierra En El Apurado Es Una Recta Paralela A La Línea Tierra Sin Lugar A Dudo Estamos Hasta Ahí Y Voy A Seguir Con La Última Filmina Que Vimos Hasta El Momento Plano Horizontal El Plano Horizontal Es Aquel Que Es Paralelo Al Plano Horizontal De Proyección Si Voy a Marcar Ahí Con Un Color Marroncito Ese El Plano Horizontal Si Es Paralelo Al Plano Horizontal De Proyección Va A Tener Una Sola Traza Que Es La Traza Vertical La La Cuál Va A Tener La Característica De Que Esta Es La Traza Vertical Del Plano Horizontal Que La Marco Acá Será Una Recta Paralela A La Línea De Tierra Se Dan Cuenta Que Pasa Con El Plano Frontal Voy A Marcar Con Verde Acá Este Estoy Marcando Con Verde Si Es El Plano Frontal Y Qué Característica Tiene Que Es Paralelo Al Plano Vertical De Proyección Por Lo Tanto Si Es Paralelo Al Plano Vertical De Proyección Tendremos Una Sola Traza Es decir El Plano Frontal Intercepta Al Plano Horizontal Por Lo Tanto Vamos A Tener Una Sola Traza Que Lo Voy A Marcar Acá Con Un Color Amarillo Claro Y Qué Característica Tiene Esa Traza Lo Vemos Acá En El Apurado Será Una Recta Paralela A La Línea Tierra Lo Ven Acá Ahí De Fondo Marcos Con Color Magenta En La Línea Tierra La Traza La Traza Horizontal Del Plano Frontal Es Una Recta Paralela A Línea Tierra Se Dan Cuenta Hasta Ahí Básicamente Eso es lo que Vamos a ver En Plano En El Apunte Teórico Que yo Les he Escaneado Y les he Subido El Campo Hay Un Poco Más De Desarrollo Hay Intercepción De Planos Que Bueno Si Quieren Lo Pueden Ver Pero Nosotros Vamos A ver Hasta Acá Las Posiciones Particulares De Los Planos Y Sus Traces No Sé Si Alguien Tiene Alguna Consulta Si Quieren Que repasemos Algo Si Quieren Podemos Volver A la Parte De Punto Repasar Un poco Con La Parte De Punto Si ¿Alguna Pregunta Hola Arqui Hola ¿Cómo Andas Todo Bien Bien Vimos La Parte De Plano Y Sus Posiciones Particulares Ajá Estaba Viéndose No No Si Quieren Que Hagan Un Repaso Alguna Consulta O Todos Entendieron Sobre Plano Se Entendió Bien Profe Se Entendió Bien Quieren Que Repasemos Un Poco La Parte De Punto Y La Parte Recta Ustedes Tendrían El El Integrador De Todo Esto De 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 El Lunes 27 La idea Es Tener El Trabajo Integrador Que Que Ya Lo Tengo Cargado En El Campus Van A Hacer Cinco Preguntas Más Prácticas Que Teóricas Si La Idea Es Que Ellos Resuelvan En Clase Y Lo Carguen En La Plataforma Del Campus Si Si Este Por eso Sería Oportuno Bueno Si Tienen Alguna Duda Yo Voy A No Puede Dejar Algunos Ejercicios Para Practicar Es Que No Hay Muchos Ejercicios De Monge Básicamente La Idea Que Ustedes Eh Sepan De Donde Vienen Si Todo Esto A Ver Yo Lo Que Les Comento Lo Siguiente El El Trago Integrador Va A Estar Basado Cien Por Cien En Esta Filmin O sea No Le Voy A Tomar Otra Cosa Que No Este Dado En Esta Filmin Claro Con Lo De Clase No Más Con El Apunte De Clase El Con El Apunte De Clase Es Más Que Suficiente Como Para Que Ustedes Estudien Siempre Apoyándose En El Apunte Teórico Si Siempre Apoyándose En El Apunte Teórico Y Básicamente Lo Que Estuvimos Viendo Acá Es Lo Que Yo O La Arquitecta Les Va Tomar La Clase Que Viene Cuánto Modo De Proyección Conocen Si Cuánto Modo De Proyección Conocen Básicamente Recuerden Lo Que Serían Las Proyecciones Cónicas O Perspectivas Y Las Proyecciones Cilíndricas O Paralelas Que Nuestro Fuerte Recuerden Estoy Compartiendo Yo Pantala No Ahora Ah No Perdón 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 Ahora Si Ahora Les comentaba Que Les comentaba Que Nosotros Teníamos Dos Familias De Proyecciones Si Teníamos Eh Una Proyección Cónica O Perspectiva Y Teníamos Las Proyecciones Cilíndricas O Paralelas Estas De Acá Se La Dejamos A Los Arquitectos Que Ellos Las Manejan Muy Bien Si Pero Nuestro Fuerte Como Técnico Como Ingeniero Es Si Las Proyecciones Ortogonales Por un Lado Y Las Proyecciones Oblicuas Si Lo Vemos Bien Acá A ver Voy a Voler Una Filmina Anterior Acá Acá Donde Vemos La La Principal Diferencia En Los Modos De Proyección Acá A La Izquierda Tenemos La Perspectiva O La Proyección Cónica En Donde El Observador Está En Un Punto Y Los Rayos Proyectantes Parten De Ese Punto Donde Está Situo El Observador Esa La Diferencia Fundamental De La Familia De Las Perspectivas De Las Proyecciones Cónicas O Perspectivas Y Del Lado Derecho Tenemos Las Proyecciones Cilíndricas O Paralelas Y Dentro De Estas Familias Dentro De Estas Familias De Proyecciones Tenemos Por Un Lado Las Proyecciones Ortogonales Si En Donde Fíjense Que El Observador Está Situado En El Infinito Ven Ahí El Observador Está Situado En El Infinito Y Los Rayos Proyectantes Son Paralelos Entre Si Y Perpendiculares Si Al Plano De Proyección Esto Que Estoy Marcando Con Color Amarillo Son Los Rayos Proyectantes Que Pasan Por Este Plano Por Este Cuerpo Y Se Proyectan Sobre Este Plano Que Lo Ven Acá Abajo Lo Voy a Marcar En Color Magento Acá Hay 90 Grados Si Esas Son Las Proyecciones Ortogonales Y Por Otro Lado Tenemos Las Proyecciones Oblicuas Que La 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 Principal Diferencia Cuál Es Que Esos Rayos Proyectantes Si Son Oblicuos Con Respecto Al Plano De Proyección Se Dan Cuenta Ahí En Ambas Situaciones El Observador Está En El Infinito Y Los Rayos Proyectantes Son Paralelos Se Dan Cuenta Pero Cuál Es La Principal Diferencia En Que Uno La Proyección Ortogonal los rayos proyectantes son normales al plano de proyección en cambio la proyección oblicua los rayos proyectantes son oblicuas con respecto al plano de proyección ¿se dan cuenta ahí? ahí tenemos una principal diferencia y en la filmina que seguía, bueno acá yo les comentaba un poco que era una proyección cónica que yo les decía que los arquitectos lo manejan muy bien no lo vamos a ver acá en este curso pero el fuerte de los arquitectos es este en cambio nuestro fuerte fíjense que yo acá la dejo solita las proyecciones cónicas y hago como una subdivisión que es lo que estuvimos viendo hasta el momento, hasta la fecha de hoy las proyecciones paralelas o las proyecciones cilíndricas en donde teníamos las proyecciones ortogonales como estábamos viendo hasta recién y las proyecciones oblicuas dentro de las proyecciones oblicuas teníamos la proyección caballera recuerden la proyección la proyección caballera oblicua y teníamos también dentro de las proyecciones ortogonales la proyección de múltiples vistas ¿se acuerdan? la proyección con el método ISO-A o ISO-E ¿recuerdan esto? lo vimos en los equicios y dentro de la proyección ortogonal tenemos por acá ¿sí? la proyección diédrica o el método de mol y también tenemos acá la proyección la proyección axonométrica con los tres tipos diferentes que habíamos visto hasta el momento ¿sí? los que no interesó ahora fue esta proyección de mol que es lo que vimos hasta hasta la fecha que es lo que empezamos a desarrollar las clases pasadas ¿sí? acá habíamos visto lo que era el fundamento de la proyección diédrica ¿sí? teníamos un plano de proyección y teníamos por ejemplo un punto en el espacio ¿y cuál es el fundamento de la proyección diédrica? que es una proyección ortogonal que pasa un rayo proyectante por ese punto en el espacio y la intersección entre ese rayo proyectante y el plano de proyección me determinaba la producción del punto proyectado en ese plano eso es básicamente el concepto fundamental de la proyección diédrica o proyección de mol ¿sí? después habíamos visto cómo se componía el diédrico teníamos un plano vertical ¿sí? un plano horizontal estos dos planos se interceptaban a 90 grados la intersección entre dos entre esos dos planos me formaba me formaba o me generaba lo que se denominaba la línea tierra estos planos este plano vertical y el plano horizontal me subdividían al espacio en cuatro sectores o cuadrantes o diédricos numerábamos al primero el extremo superior derecho como el primer cuadrante y lo seguíamos numerando en sentido antehorario ¿sí? segundo cuadrante tercer cuadrante y cuarto cuadrante ¿sí? ¿me siguen hasta ahí? hasta ahí estoy repasando lo que vimos en la clase pasada el método de Molly se basaba básicamente en un movimiento de uno de los planos lo pongo acá abajo recuerden ¿qué pasaba? para pasar de la vista para pasar de la de 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 la situación recuerden que básicamente a ver me voy a volver a la primera filmín si usted me lo permite ¿qué estoy buscando yo con los métodos de proyección? ¿qué estoy buscando con los métodos de proyección? ¿qué estoy buscando con los métodos de proyección? esto pasar de la situación real del objeto real del objeto en el espacio ¿sí? a una situación bidimensional es decir pasar de una situación en el espacio donde tengo un cuerpo en 3D a representarlo en una situación bidimensional en un plano esto no quiero que pierdan que no pierdan la idea de cuál es el objetivo del método pasar de una situación espacial porque yo tengo un cuerpo en el espacio que en algún momento yo lo quiero fabricar y para poderlo fabricar yo tengo que confeccionar un plano y para confeccionar un plano yo tengo que generar una vista bidimensional del objeto o no para ver la real magnitud entonces ese paso entre la situación tridimensional a una situación bidimensional básicamente es lo que persigue el método de Moy que es un método ortogonal ¿sí? ¿me sirve? entonces teníamos que la parte la parte elemental perdón bueno acá teníamos la situación en que teníamos unos planos característicos que se denominan planos bisectores que forman 45 grados con respecto a los planos vertical y a los planos horizontal esos planos bisectores que el plano el primer plano bisector parte del primer cuadrante hacia el tercer cuadrante y el segundo plano bisector pasa del segundo cuadrante al cuarto cuadrante y me dividían estos estos dos planos bisectores en ocho subespacios denominados octavos ¿sí? ¿qué pasaba? ¿qué pasaba con el con el método de Moni? yo acá tengo una situación espacial como dice acá yo tengo quiero correr esto yo tengo una situación espacial tengo un cuerpo en el espacio ¿sí? y yo para poderlo fabricar o para poder eh poder tenerlo manuscrito podríamos decir yo tengo que generar un plano porque los planos están en dos dimensiones ¿o no? entonces a través de un movimiento luego de generar las proyecciones por supuesto ¿no? de ese cuerpo en el espacio yo a través de un movimiento característico de una operación convencional denominado abatimiento ¿qué hacía? hacía girar el plano horizontal de proyección ¿sí? en un sentido antihorario ¿sí? hasta confundir el plano horizontal con el plano vertical ¿lo ven acá? ¿lo ven ahí? hasta confundirlo con el plano vertical y de esta manera de esta manera generaba la vista bidimensional ¿se dan cuenta o no? ¿me siguen hasta ahí? entonces si yo acá supongamos que acá había dibujado la proyección vertical del cubo y acá tengo dibujada la proyección horizontal del cubo tengo dibujado acá acá tengo la proyección vertical del cubo y acá en el plano horizontal que se está rebatiendo tengo la proyección horizontal luego que se rebate el plano horizontal se confunde con el vertical ¿sí? y tengo la vista plana que lo veo acá ¿se dan cuenta o no? ¿se dan cuenta este movimiento pasar de acá a acá esto es 3D y esto es 2D ¿sí? fíjense lo dice ahí es un proceso irreversible es decir yo puedo pasar del espacio al plano y del plano al espacio ¿sí? ese es el concepto del método ¿se dan cuenta o no? después habíamos definido lo que era la cota y el alejamiento ¿qué era la cota? a ver ¿quién me define qué es la cota? yo tengo un punto acá en el espacio ¿qué es la cota? ¿qué es la cota? ¿ninguno se acuerda? y poco se puede repasar así entonces ¿nadie se acuerda lo que es la cota? la altura del plano horizontal la altura del plano horizontal nosotros habíamos definido la cota que es una manera de medir como la distancia entre el punto y el plano horizontal de predicción yo tengo el plano horizontal acá yo la altura del punto ¿sí? la voy a tomar con respecto al plano horizontal perdón esa altura la denomino como cota ¿sí? cota es la altura del punto es la distancia entre el punto y el plano horizontal de predicción ¿sí? y la medida horizontal ¿cómo la habíamos definido? esta distancia entre el punto supongamos que ahí tengo la proyección horizontal del punto A y acá tengo la proyección perdón 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 esta es la proyección vertical del punto A y esta es la proyección horizontal del punto A ¿cómo se llama la distancia entre el punto y su proyección vertical? esta distancia horizontal ¿cómo la definimos? alejamiento alejamiento muy bien alejamiento es la distancia entre el punto y el plano vertical de proyección y también la habíamos definido signo tanto a la cota como al alejamiento toda cota que esté por arriba del plano horizontal de proyección tendrá cota positiva todo lo que está por debajo del plano horizontal tendrá cota negativa de la misma manera habíamos definido el signo del alejamiento todo lo que está por delante del plano vertical de proyección tendrá cota positiva y todo lo que está por detrás del plano vertical de proyección tendrá alejamiento negativo después ¿qué hicimos? definimos puntos un punto en el espacio se designará con letra mayúscula su proyección vertical con la misma letra mayúscula y con un supraíndice B en el caso de la proyección vertical horizontal y un supraíndice H cuando se trata de la proyección horizontal ¿sí? ahí teníamos lo ven ahí el alejamiento y teníamos la cota ¿estamos? acá teníamos la representación de un punto en los distintos cuadrantes ¿sí? teníamos un punto A por ejemplo teníamos la cota teníamos el alejamiento y lo veíamos acá en el depurado ¿sí? si estamos en el primer cuadrante la proyección vertical va a estar por arriba de la línea de tierra y la proyección horizontal va a estar por debajo de la línea de tierra ¿sí? fíjense que pasaba con un punto B un punto B que estaba en el segundo cuadrante tenía cota positiva alejamiento negativo y las dos proyecciones quedaban por arriba de la línea de tierra recuerden porque si rebate en pleno horizontal si este plano estoy marcando con rojo gira y se confunde con el vertical es decir esta proyección horizontal que está contenida en el plano horizontal pasa para arriba ¿se dan cuenta? lo ven acá es esto la proyección vertical queda como está porque el plano vertical no se mueve el que se mueve es el plano horizontal repito el rebatimiento es del plano horizontal ¿sí? fíjense que pasaba con un punto C que estaba en el tercer cuadrante tenía alejamiento negativo y cota negativa ¿y qué pasaba? fíjense que la proyección horizontal está ahí y la proyección vertical la tenemos de este lado ¿qué pasa? como digo siempre la proyección vertical no se mueve pero si se mueve la proyección horizontal entonces la proyección horizontal del punto C pasa para acá arriba si supongamos ahí y lo ven acá ahí perdón esta es esta es horizontal el compromillo esta es esta ¿se dan cuenta? y ahí tengo la proyección vertical ahí y fíjense qué pasa con un punto D un punto D que está en el cuarto cuadrante tiene cota cota negativa y alejamiento positivo y fíjense la proyección vertical la tengo ahí abajo no se mueve tengo ahí pero qué pasa con la proyección horizontal ahí está el punto fíjense cuando se produce el rebatimiento la proyección horizontal del punto D pasa para abajo y ahí me quedaría la proyección horizontal lo ven ahí ahí está ¿se dan cuenta de eso? ¿sí? ¿se entendió esto? esto es muy importante ¿no? la representación del punto de los distintos cuadrante ¿sí? bien bueno acá habíamos hecho el ejercicio de cómo eran los signos de la de las cotas y el alejamiento para distintas posiciones de los puntos en los cuadrantes ¿sí? y bueno y acá habíamos empezado con recta recuerden lo que estuvimos charlando recién dos puntos definen una recta está bien lo que dice Manola ahí de que una recta es una sucesión infinita de puntos pero para mí para yo definirla la recta me es suficiente con definir dos puntos en el espacio con dos puntos en el espacio yo ya defino la recta también habíamos dicho que a la recta la vamos a designar con letras minúsculas y sus proyecciones serán con la misma letra minúscula y con un supraíndice correspondiendo ya sea un supraíndice B corta a la proyección vertical de esa recta y un supraíndice H tratándose de la proyección horizontal de esa recta y habíamos visto las posiciones particulares de la recta siempre trabajando en el primer cuadrante habíamos visto una recta oblicua la recta oblicua tenía la condición de que era oblicua a ambos planos de proyección lo ven acá en el espacio recta oblicua es aquella que es oblicua a ambos planos de proyección y sus proyecciones como serán oblicua con respecto a la línea de tierra lo ven acá que pasa si yo prolongo recuerden que las rectas van hasta el infinito pasan ahí forma un ángulo alfa que es oblicua con respecto a la línea de tierra y su proyección horizontal como esta también oblicua oblicua con respecto a la línea de tierra después habíamos visto otra recta ¿cuál era? la recta vertical la recta vertical era aquella que era perpendicular al plano horizontal de proyección fíjense que pasaba con la proyección vertical ¿cómo era la proyección vertical de la recta vertical? ¿quién me lo dice? la estoy marcando acá ¿qué era la proyección vertical de la recta vertical? una recta perpendicular a la línea de tierra ¿se dan cuenta? la están viendo ahí la voy a marcar con color amarillo esta esta es la proyección vertical de la recta vertical en el espacio y acá lo vemos en el apurado en la vista plana es una recta perpendicular a la línea de tierra la proyección vertical ¿y qué pasaba con la proyección horizontal? ¿quién me lo dice? ¿están ahí? no, no la proyección horizontal de la recta vertical se confundía en un punto ¿sí? esto que se ve con línea de trazo es la línea de referencia no se vayan a confundir es esta línea de referencia yo lo que estoy marcando ahí con un color amarillo es este punto de ahí que la proyección horizontal de la recta vertical es un punto ¿se dan cuenta de eso o no? sí, profesor el que me tira por favor diga ¿no? a ver a ver voy a hacer ¿se ven acá? yo tengo un diedro ¿sí? a ver si me ven ahí plano vertical plano horizontal la recta vertical lo estoy marcando acá con un lápiz es perpendicular al plano horizontal ¿sí? cuando llevaste el plano horizontal ¿sí? quedo ¿qué pasa con la recta vertical? se veo la vista plana me voy a parar quedaría como un punto claro se confunden ¿lo ven? se confunden en un punto la proyección ¿se dan cuenta o no? y miren qué pasa con la recta de punto me voy a poner acá yo tengo una recta de punta ¿cuál es la recta de punta? me estoy adelantando es aquella que es perpendicular al plano vertical ¿sí? la recta de punta ¿y qué pasa con la recta de punta? cuando llevato y hago la vista plana también pasa lo mismo la proyección vertical de la recta de punta es un punto ¿se dan cuenta de eso o no? ¿me siguen o no? sí, profe espero que sí porque están mú che, Arqui esta promoción es mú sí, no participan ¿no? qué pena porque bueno uno sabría con qué a ver voy a seguir voy a seguir compartiendo yo me acuerdo que la otra promoción era más charlatán no, la otra elegí vos al azar y preguntás si así es peor me parece ahí está la recta de punta que le estaba diciendo recién fíjense la recta de punta es perpendicular al plano al plano vertical de proyección ¿lo ven ahí? su proyección horizontal ¿sí? su proyección horizontal la voy a marcar con azul ¿cómo es la proyección horizontal? una recta perpendicular a la línea tierra ¿sí? ¿se dan cuenta o no? ¿y cómo es la proyección vertical de la recta de punta? lo habíamos visto recién es un punto es un punto ahí no se vayan a confundir con esa línea de trazo esa línea de trazo es la línea de referencia la proyección vertical de la recta de punta es un punto lo remarco bien para que se dé el cuento ¿sí? por favor si yo les pregunto define una recta de punta y dibujen el espacio en el depurado no me dibujen una cosa así eso no sé será un jeroglífico para mí a mí me gusta que me pongan ahí plano vertical plano horizontal recta de punta proyección vertical o sea que tengan designación parece que me ha pasado y no sé si la arquitecta lo ha visto en los esquicios que hacen los dibujos y son mudos los dibujos no tienen designación es como que ustedes dan sobreentendido que nosotros lo sabemos pero no no debería haber errores a la hora de interpretarlo como cuando decíamos lo de la perspectiva y todo José tienen que tener todo escrito para que se entienda que es esa la mecánica que hemos seguido la tenemos acá en la línea de tierra si esto queremos que cuando ustedes se les pida algo que lo designen que designen la recta que designen el punto que designen el plano que le pongan nombre a la línea de tierra LT que le pongan nombre a los planos VH si bueno voy a continuar no sé cómo estamos con la hora recta horizontal menos 10 José 9 menos 10 tenemos tiempo todavía si un poquito más unos 10 minutitos más 20 minutitos más recta horizontal es aquella que es paralela al plano horizontal de proyección lo ven acá esta recta H es paralela al plano horizontal si y oblicua con respecto al vertical o se tiene una doble condición es paralela al plano horizontal y oblicua con respecto al vertical cómo serán sus proyecciones si es paralela al plano horizontal qué pasa con las cotas cómo son las cotas del recto horizontal a ver la misma a ver voy a buscar acá de la lista ah vos tenés la lista yo no puedo verme no sé por qué volvete a la a la pantalla a ver Tapia Gastón ¿está Tapia? Tapia aparece ahí como que está ¿no? está pero no está a ver por qué necesitaría que enciendan las cámaras un minuto porque yo no sé si ustedes están tomando mate en la galería pueden prender las cámaras por favor ahí lo veo Kevin a ver yo no sé si están 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 tomando mate o están o están o están dormiendo en siesta ahí lo veo Pablo 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 la distancia la cota sería la misma porque es una recta horizontal por lo tanto todos los puntos que la conforman están a la misma distancia exactamente es paralelísimo exactamente esa es la respuesta esa es la respuesta si la recta si la recta es paralelo al plano horizontal y yo la cota la tomo con respecto al plano horizontal esta medida de acá que es esta es la misma que esta es la misma que esta es la misma que esta toda la cota es la misma la proyección vertical ¿qué pasa con el resto de la gente? no sé ahí está Consuelo me la veo Consuelo es importante que participen chicos yo esto lo sé a mí me interesa que ustedes lo sepan esto ¿sí? ¿qué pasa con las proyecciones de la recta horizontal? fíjense la proyección vertical es una recta paralela a la línea de tierra en cambio la proyección horizontal lo ven acá es una recta oblicua con respecto a la línea de tierra esto que está acá es la proyección horizontal de la recta horizontal es oblicua con respecto a la línea de tierra veamos qué pasa con la recta de frente la recta de frente dice que es paralela al plano vertical de proyección si es paralelo al plano horizontal al plano vertical perdón cómo va a ser el alejamiento cómo es el alejamiento de la recta de frente es igual en todos los puntos es igual en todos los puntos claro porque es paralelo lo ven acá esa distancia recuerden que estamos en el primer cuadrado esta distancia que es el alejamiento es constante igual claro ahí lo dice el alejamiento de todos sus puntos será una cantidad constante y su proyección horizontal será una línea paralela a la línea de tierra esta es la proyección horizontal de la recta de frente lo ven acá todos estos puntos se proyectan ahí se dan cuenta o no recta horizontal ¿sí? esa es la proyección de la recta de frente será una recta paralela a la línea de tierra en cambio fíjense en qué dice de la proyección vertical será una recta oblicua con respecto a la línea de tierra ahí la ven ¿sí? ¿estamos? fíjense qué pasa con la recta paralela a la línea de tierra será paralela a ambos planos de proyección y por consiguiente sus proyecciones serán paralelas a la línea de tierra ¿cuántas trazas tiene esta recta? ¿quién me dice cuántas trazas tiene la recta paralela a la línea de tierra? ninguna ninguna ¿por qué ninguna? porque no intersecta ninguno de los dos planos de proyección perfecto esa es la respuesta esa es la respuesta ¿lo ven acá? la recta es paralela al plano vertical y al plano horizontal y por definición traza de una recta es el punto donde la recta intercepta los planos de proyección si la recta es paralela a ambos planos no lo corta en ningún lado no intercepta los planos de proyección por lo tanto no tiene traza la recta paralela a la línea de tierra ¿sí? son dos rectas las proyecciones son dos rectas paralelas a la línea de tierra ¿se da cuenta o no? fíjense la recta de perfil la recta de perfil es aquella que está contenida en un plano perpendicular a los planos de proyección es decir el plano de perfil que ya lo vimos que lo vimos hoy y sus proyecciones son rectas perpendiculares a la línea de tierra lo ven ahí la recta de perfil está contenida en un plano que ya lo vimos hoy que se llama plano de perfil ¿sí? ¿y qué condición tenía el plano de perfil que era perpendicular a ambos planos de proyección al plano vertical y al plano horizontal ¿sí? por lo tanto las proyecciones de esa de esa recta de perfil serán rectas perpendiculares a la línea de tierra ¿la ven ahí? ¿sí? y veíamos acá un tema muy importante que son las trazas de una recta que lo acabamos de definir son los puntos en que una recta corta los planos de proyección los intercepta por lo tanto una recta podrá tener una perdón podrá tener dos una o ninguna traza la recta oblicua si va a tener dos trazas porque si es oblicua al plano vertical y al plano horizontal de proyección en algún momento en algún punto lo va a interceptar por lo tanto si lo intercepta va a tener dos trazas una traza vertical y una traza horizontal y cómo encontrábamos a esas trazas a esos puntos característicos de esa recta y bueno si intercepta a los planos vertical y horizontal van a ser puntos por lo tanto esos puntos serán como proyecciones tendremos una traza vertical y tendremos una traza horizontal son estos puntos que están marcados con rojo y veíamos nosotros que esos puntos son puntos característicos y que tenían ciertas condiciones vamos con la traza vertical si la traza vertical es un punto que la recta intercepta al plano vertical qué característica va a tener la traza vertical será un punto que tenga qué cosa si ese punto está contenido en el plano vertical qué característica tiene ese punto alejamiento cero alejamiento cero perfecto bien esta es la traza vertical que es esta fíjense que está contenido en el plano vertical y yo por definición el alejamiento lo mido con respecto al plano vertical ¿sí? entonces si la traza vertical está contenida en el plano vertical su alejamiento va a ser cero ¿sí? entonces qué hago si estoy en el primer cuadrante cómo busco la traza vertical voy a buscar un punto que tenga alejamiento nulo y si estoy en el primer cuadrante el alejamiento lo mido acá abajo ¿recuerda? acá ¿y yo qué voy a hacer? me voy a posicionar sobre la proyección horizontal de la recta y voy buscando puntos que tengan alejamiento nulo por ejemplo acá tengo un punto ¿tiene alejamiento nulo? sí ¿sí? ahí lo tengo el alejamiento ah ahí está está bien tiene que salir de atrás si me ubico acá por ejemplo ¿tiene alejamiento nulo? no lo estoy viendo acá recuerden yo mido el alejamiento con respecto al plano vertical acá supongamos este punto lo tendría ahí ¿sí? este punto lo tendría ahí yo bajo ¿sí? y estoy midiendo la distancia por lo tanto tengo alejamiento yo estoy buscando el punto que tenga alejamiento nulo ¿y cuál va a ser ese punto? y el que esté situado sobre la línea de tierra ¿qué es? ¿lo ven ahí? entonces una vez determinado ese punto de alejamiento nulo yo despego perpendicularmente con una línea de referencia hasta interceptar la proyección vertical de ese recto oblicuo la intersección esa me determina la posición de la traza vertical de ese recto oblicuo ¿se dan cuenta o no cómo es el procedimiento para obtener la traza? de la misma manera busco la traza horizontal la traza horizontal va a estar ubicado sobre el plano horizontal porque es traza horizontal es el punto donde ese recto oblicuo intercepta el plano horizontal ¿se dan cuenta de eso ahí? entonces si ese punto está contenido en el plano horizontal ¿qué característica va a tener? la cota es cero la cota es cero perfecto cota cero entonces ¿qué hago yo? voy a buscar un punto ¿sí? voy a buscar un punto en la proyección vertical porque estoy midiendo cota recuerden que estoy en el primer cuadrante yo voy a medir cota acá mido la cota ¿sí? esta distancia esta distancia es la cota ¿sí? ¿te das cuenta o no? esta es la cota la altura del punto ¿y qué punto va a tener cota cero cota nula y este este entonces busco un punto de la proyección vertical de la recta que tenga cota nula ¿y cuál va a ser ese punto? aquel punto que esté situado sobre la línea tierra ¿se dan cuenta o no? ese punto ¿cuál es? acá en el espacio este punto es este este punto es este yo vengo caminando por acá voy caminando por acá voy buscando un punto que tenga cota nula voy caminando por ahí que tenga cota nula ¿sí? ahí voy midiendo la cota voy midiendo la cota voy midiendo la cota y cuál y cuál va a tener cota nula y bueno el punto que esté citado sobre la línea tierra ¿sí? ese ahí una vez que determiné ese punto de cota nula en la proyección vertical parto con una línea de referencia perpendicular en ese punto hasta interceptar la proyección horizontal de la recta oblita ¿sí? esa intercepción me determina la traza horizontal de la recta oblita es este punto y este punto es este punto ¿se entiende? ¿se entiende cómo determinen las trazas? Sí profe el que no entienda que pregunte a continuación de esto de esta de las trazas de una recta oblicua vimos las trazas de una recta horizontal ¿se acuerdan la condición de una recta horizontal cuál era la recta horizontal era aquella que era paralela a la línea de tierra y oblicua con respecto al vertical al plano vertical si es paralela a la línea de tierra y oblicua con respecto al vertical ¿cuántas trazas va a tener? una una y ¿qué traza voy a tener? la vertical y claro porque oblicua la recta es oblicua con respecto al plano vertical ¿sí? ¿y cómo la determinamos? y bueno de la misma manera yo voy a buscar un punto ¿sí? un punto ¿qué qué qué característica va a tener esa traza vertical? a ver voy a preguntar ahora ¿Morales Cintia? ¿está Morales? yo la voy a ayudar ¿Morales? ¿está Morales? ¿Morales? no estamos a ver López Luis ¿está López? López López hay doce doce alumnos había veinte este bueno a ver ¿quién me ayuda? a ver si es una traza vertical qué característica va a tener el alejamiento va a ser nulo el alejamiento va a ser nulo si yo estoy trabajando en el primer cuadrante ¿qué voy a hacer? voy a buscar un punto ese no tiene alejamiento nulo ese tampoco ese tampoco ese tampoco y cuál es el punto que tiene alejamiento nulo ese y qué características tiene y si está ubicado sobre la línea tierra es una vez que determiné ese punto en la proyección horizontal de la recta trazo una línea de referencia perpendicular a la línea de tierra hasta interceptar la proyección vertical de la recta horizontal que es lo ven ahí y esa intercepción que ese punto marca un con rojo me determina la traza vertical de la recta horizontal que es si por eso está bien lo que dice Pablo que la recta horizontal tiene una sola traza porque por definición la recta horizontal es paralela al plano horizontal y oblicua con respecto al vertical si es oblicua con respecto al vertical va a interceptar al plano vertical en un punto que lo denominamos traza y esa va a ser la traza vertical ¿si? ¿se dan cuenta? ¿estamos hasta ahí? y bueno acá ya habíamos visto la parte del plano plano lo definíamos con tres puntos con un punto y una recta con dos rectas paralelas y con dos rectas concuyentes que se cortan en el espacio y habíamos visto traza de un plano que traza de un plano era la recta en la cual el plano interceptaba los planos de proyección y vimos las posiciones particulares de los planos planos de punta lo tenemos acá es aquel que es perpendicular al plano vertical de proyección su traza vertical es su traza vertical será una recta eh perpendicular a la línea de tierra y su traza horizontal será una recta oblicua con respecto a la línea de tierra después teníamos el plano de punta que tenemos acá que es perpendicular al plano vertical si el plano de punta tiene una traza vertical que es una recta oblicua con respecto a la línea de tierra y tiene una traza horizontal que es una recta perpendicular a la línea tierra después habíamos visto un plano de perfil que es este que lo ven dibujado acá el plano de perfil es aquel que es perpendicular a ambos planos de proyección y sus trazas son rectas perpendiculares a la línea de tierra y se intersectan en un punto después teníamos el plano paralelo a la línea de tierra que es este que ven dibujado acá como un plano inclinado es aquel que es paralelo a la línea de tierra y sus trazas son estas que están acá son rectas paralelas a la línea de tierra estas son la traza vertical y la traza horizontal del plano paralelo a la línea de tierra y después teníamos dos planos particulares que el plano horizontal y el plano frontal el plano horizontal como la palabra lo dice es paralelo al plano horizontal de proyección por lo tanto si es paralelo tendrá una sola traza que es la traza vertical y esta traza vertical será una recta paralela a la línea de tierra lo ven ahí arriba el plano frontal será es aquel que es paralelo al plano vertical de proyección si va a tener una sola traza porque es paralelo al vertical esa traza es una recta paralela a la línea de tierra lo ven acá abajo si y bueno básicamente a eso no sé si quieren hacer alguna pregunta nadie quiere consultar nada que pocos alumnos que tenemos 13 han quedado ahora 11 si ha bajado ahora hace un rato cuando yo entré a las 8 eran 25 bueno básicamente ese es un repaso de lo que es el método de monje la verdad honestamente te digo arqui para mí es preocupante la poca cantidad de alumnos que tenemos todos los años y más que eso es el interés en esto que realmente lo que vas a tomar la clase que viene me llama la atención comenzamos 60 alumnos matriculados y tenemos 13 alumnos asistiendo clases la verdad que es preocupante todos los años tenemos cada vez menos alumnos no sé no sé si alguien tiene alguna consulta por hacer profe las rectas que eran perpendiculares pero que no se intersectaban en un punto ¿tiene algún nombre? porque en álgebra vimos que se llamaban alaveadas claro rectas alaveadas bueno acá acá en el método de monje no las denomina como rectas alaveadas sino como que son rectas concluyentes que no se cortan en el espacio o sea no no tienen nombre digamos a ver a ver esta situación me decís vos estas son dos rectas que son concluyentes pero no se intersectan en el espacio ¿no entendés? como vos decís en álgebra le dicen rectas alaveadas bueno serán rectas alaveadas que no se intersectan por lo tanto no forman plano son rectas que no se cortan en el espacio son rectas concluyentes ¿sí? pero que no hay intersección es como yo le había mostrado acá fíjense el marcador es una recta y el lápiz es otra recta son concluyentes pero no hay intersección si no hay intersección no hay plano diferente sería la situación que si se cortan si hay intersección entre las rectas si hay plano si se forma el plano ¿verdad? está bien tu pregunta no sé si hay alguna otra pregunta alguien que quiera consultar algo están en condiciones de hacer un ejercicio en la clase que viene que como les digo ahí Virginia me preguntaba si les podía dar ejercicio no hay muchos ejercicios de esto no con que con que sepan lo que le hemos dado repito eh cuántos tipos de proyecciones conocen proyecciones paralelas proyecciones eh cilíndricas o proyecciones cónicas dentro de las proyecciones paralelas tenemos la ortogonal y la oblicua ¿sí? con que sepan definir eso ya me es suficiente necesitaría que sepan que es el alejamiento que es la cota las posiciones particulares de los puntos los cuadrantes y como son las cotas si yo le digo que un punto tiene cota positiva y alejamiento positivo ¿en qué cuadrante va a estar por ejemplo? cota positiva y alejamiento positivo ¿en qué cuadrante está? en el primero en el primero bien Pablo bien si tiene cota negativa y alejamiento negativo ¿en qué cuadrante está? tercero tercero perfecto perfecto Virginia esa cosa definición de traza ¿qué es la traza de una recta? o ¿cómo son las trazas de una recta oblicua? que me las dibuje y vamos a tener que hacer ese procedimiento ¿sí? si tiene dos trazas va a tener una traza vertical y una traza horizontal la traza vertical ¿qué característica tiene de la recta oblicua? traza vertical ¿qué característica tiene? traza vertical es un punto que está contenido en el plano vertical ¿qué característica tiene? a ver Consuelo alejamiento cero puede ser profe alejamiento cero perfecto ¿te das cuenta Consuelo? sí ¿te das cuenta de lo que dijo Virginia? mira yo me pongo acá tengo que buscarme dibujar y tengo un recto oblicuo tengo un recto oblicuo fíjate que el punto en el plano vertical no tiene alejamiento es este este de acá estoy con el dedo pulgar entonces esa es la condición que buscamos de la traza vertical que tenga alejamiento nulo y la traza horizontal ¿qué característica va a tener? si está sobre el plano vertical ¿que la cota sea cero? la cota cero perfecto esa es la condición ¿sí? entonces buscamos este procedimiento que está acá esto ¿sí? traza horizontal cota cero bueno ¿qué hago? me busco un punto que tenga cota cero ¿y cuál es ese punto en la proyección vertical que tiene cota cero? y este este tiene cota cero ¿o no? recuerden que estoy en el primer cuadrante yo mido las cotas acá arriba ¿sí? ¿sí? acá ahí mido las cotas lo veo acá ahí voy midiendo las cotas de los puntos entonces ¿qué hago? soy pícaro yo busco un punto que tenga cota cero es ese y bueno subo con la línea de referencia mejor hecho bajo lo veo acá ¿sí? y la intersección de esa línea de referencia que parte del punto de cota cero con la proyección horizontal de la recta oblicua me determina la traza horizontal se dan cuenta ¿no? está bueno que ustedes sigan el procedimiento tanto en el espacio como en el depurado para que se den cuenta ¿sí? sí bien bueno ya me quedé con la lengua seca no sé qué más decir más preguntas ¿alguien tiene alguna pregunta? tomar un poquito de agua no sé si alguien quiere preguntar a él entonces decíamos posiciones particulares de las rectas ¿cómo es la recta horizontal? a ver quién me dice qué características tiene la recta horizontal ¿está paralela a la línea de tierra? más que todo paralelo al plano horizontal esa es la definición usted usa mucho línea de tierra así que se me quedó la línea de tierra está bien pero guardo la definición correcta de la recta horizontal ¿cuál es? que es paralela al plano horizontal y oblicua con respecto al vertical ¿sí? recuerda recta de punta como la recta de punta ¿quién me dice cómo es la recta de punta esa era la que era perpendicular al plano vertical exactamente eso es perpendicular al plano vertical y cómo es la proyección horizontal de la recta de punto sería perpendicular a la línea tierra exactamente y la proyección vertical sería un punto que estaría en el plano vertical exactamente exactamente a ver recta paralela a la línea de tierra ¿cuántas trazas tiene Valentina Flores? ¿está Valentina? ¿Valentina? ¿Valentina? ¿Valentina está? ¿Mateo Lisandro Francisco está? Ahí me responde Valentina a ver Valentina yo te ayudo no tengo micro no hay problema vas a responder con una una sola una sola palabra ¿cuántas trazas? si ahí te repito ¿cuántas trazas tiene la recta paralela a la línea de tierra? ¿cuántas trazas tiene la recta paralela a la línea tierra? recordemos que las trazas de una recta eran los puntos en donde esa recta intercepta los planos de proyección ¿tiene una? a ver la busquemos vamos a buscar la ahí está ¿se ve lo que estoy compartiendo yo? a ver si es paralela a la línea de tierra Valentino es esta y dijimos que las trazas de una recta son los puntos en lo que esa recta intercepta los planos de proyección vos vas a decir que tiene una traza ¿cuál sería la traza esa? a ver voy a salir del compartir ¿está segura que tiene una traza la recta paralela a la línea de tierra a ver alguien que la pueda ayudar a a Valentino ninguna no se van a tocar nunca porque son paralelas claro exactamente ahí se dio cuenta Valentino y lo dice Consuelo no sé es paralela a los planos de proyección si es paralela a los planos de proyección será paralela a ambos planos de proyección por consiguiente sus proyecciones serán paralelas a la línea fíjense que esta recta que estoy marcando con el cursor es paralela a los planos no los intercepta por lo tanto no tiene traza no hay traza sencillo bueno no sé si alguien quiere preguntar algo más no hay problema Valentina mientras no te ande mal para subir la semana que viene el 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 trabajo integrador no hay problema bueno eh alguno tiene algo consultar alguna duda recuerden que durante la semana me pueden preguntar en horarios razonables no tienen horario de consulta el miércoles pero si alguien tiene ayuda del juego o el viernes me pueden preguntar no hay problema yo les puse el miércoles como para bueno circunscribir el horario de consulta en un día pero bueno ojalá que nadie me escribe el domingo en las vidas en la noche porque me está abriendo el partido no me voy a escribir para preguntar profe quiera la taza una recta no yo no le voy a decir nada no sé si alguien tiene alguna consulta cómo cómo le fue con la entrega al trabajo práctico van a estudiar me prometen que van a estudiar y se van a sacar diez todos estudiar si el diez no sé no no yo quiero que todos se saquen diez todos quiero que se saquen diez porque tiene su complejidad pero es necesario que ustedes se sienten y le dediquen tiempo un poco la presentación tiene veintiséis filmín divida la cantidad de filmín a la cantidad de días que tienen para el exquisio y bueno ahí le van a dar la cantidad de días que tienen que estudiar no sé si querés agregar algo más no de este tema ya no supongo que no nos quedan dudas bueno y si no la generosidad del ingeniero que todavía en horario posible le puede responder sí yo lo tengo pero bueno está todo ahí en el en el PPT o sea leyendo lo que uno ha hecho ha leído un poco el apunte y luego con el PPT afirma los conceptos nada más repito las preguntas van a ser relacionadas no va a salir de otro lado así que no así fue Virginia me pedí ejercicio no hay muchos ejercicios de esto lo que yo quiero que ustedes se sienten con el apunte con la presentación que le hemos hecho digo la interpretación gráfica de lo que dice el apunte es fundamental que haya una correlación entre el espacio y la parte plana todo lo que yo le fui explicando la vista espacial y la vista del apurado es fundamental que eso lo entienda va a ser práctico o hay teoría también yo entré tarde porque volvimos de la 1 bien como te decía Consuelo el 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 trabajo práctico que van a resolver en la clase que viene va a ser integrador teórico práctico pero más que todo práctico yo les voy a decir por ejemplo dibuje una recta horizontal en el espacio y en el apurado no sé qué van a tener que hacer ustedes van a tener que venir supongamos que yo les pida dibuje una recta de frente y bueno me tendrán que dibujar en el espacio una recta de frente si van a tener que dibujar los planos de proyección designar los planos de proyección vertical horizontal designar la línea de tierra designar por supuesto la recta de frente con una letra minúscula y van a tener que dibujar el apurado tendrán que dibujar las dos proyecciones de la recta en el apurado básicamente eso y decirme esto que está acá la recta de frente es aquella que es paralela al plano vertical de proyección tiene la característica de que sus alejamientos son constantes su proyección horizontal es una recta paralela a la línea de tierra y su proyección vertical es una recta oblicua a la línea de tierra básicamente eso Consuelo ¿sí? Sí como les digo si ustedes repasan y ven el powerpoint las preguntas que les vamos a hacer la semana que viene van a ser todas relacionadas con eso y traten de practicar los dibujos de una recta de frente cuando les digo recta de frente dibujar en el espacio y en el epurado recta de frente recta de punta recta vertical recta oblicua recta de perfil ¿sí? planos plano horizontal plano de punta plano vertical plano frontal ¿sí? todos esos dibujos tanto en el espacio como en el epurado se los vamos a pedir así igual ya les estoy diciendo todo lo que me preguntan sería como que ya les hago el ejercicio yo pero bueno la idea es que que estudien que repasen que pregunten no tengan miedo de preguntar para eso estamos bueno hay un comentario que que se lo hice a la ARCI esta mañana con respecto al plano al plano de relevamiento ARCI con respecto al tema de la instalación eléctrica no sé si vamos a llegar para ver ese tema yo estoy me estoy contactando con con el ingeniero Nores con respecto al tema de de la parte eléctrica que bueno yo eso es algo muy reciente ARCI y recién se está manejando el consejo de ingenieros así que yo creo que lo vamos a tener más cocinado para el año que viene si yo les dije yo les dije como era el tema de la parte eléctrica o sea lo que era en el plano que lleva ahora hoy que es este el plano eléctrico o sea de la planta con todo lo que es artefacto accesorios y lo que sería la planilla y les dije tomando el recado de que les vamos a enseñar qué son cuáles son pero sobre el cálculo siempre se va actualizando y va abriendo nuevas reglamentaciones por eso les decía por ahí no hacemos un cálculo específico pero si sabemos detectar cuántos y de cuántos nada más ahora ya desde el año que viene podríamos incluirlo si a ver tenemos tiempo bueno para eso me parece un poco tarde si si hay tiempo si hay como 20 minutos más bueno soy 27 bueno yo voy a compartir a ver donde tengo acá planificación segunda parte yo quisiera comentarles algo esto a ver bueno tengo entendido que vos la parte del trabajo práctico número 5 ya más o menos lo encaraste con respecto al plano de electricidad este año estoy estoy hablando de algo muy reciente cuestión de meses atrás tanto el consejo de ingeniería como el como el colegio de arquitectos se han puesto de acuerdo en algo que se denomina seguridad eléctrica y han reglamentado una nueva una nueva normativa en cuanto a la presentación de los planos por lo que yo tengo entendido este plano número 1 va a ser solamente plano general y esta parte de electricidad va a tomar forma ya de un plano aparte que pasa esta parte eléctrica que bueno nosotros hasta hasta el día de hoy a ver si está la planilla y la planca claro esta parte de esta planilla ahí está una parte de ventilación ahí va no la otra esa es la ventilación esa no la de electricidad circuito hasta el día de hoy esta de abajo tengo que consultarle soy honesto si esto va a seguir siendo vigente así un plano de relevamiento esto voy a tener que consultar la duda en particular José sería así bueno como el caso de la estructura que veíamos llevar una firma aparte o sea ya no tenemos competencia cualquiera sino que el que tiene la competencia o la habilidad de firmar un plano eléctrico entonces va a conformar otro plano sí te lo digo que sí porque ah sí bueno sí hubo un periodo que no se vio cambio por eso empezamos a hablar de que no llenemos como decíamos y sepamos reconocernos claro porque yo lo que tengo entendido el consejo de ingenieros llamó a curso para actualizar esa parte de la parte eléctrica como que va a haber una alguien que se va a dedicar digamos a la parte eléctrica y va a hacer un cálculo eléctrico para determinar secciones de conductores amperaje de llaves termoeléctricas disyuntores es decir que va a tener un cálculo aparte así que es que tenga su lugar el especialista en eso está bien exactamente es por lo que yo tengo entendido y estuve hablando estos últimos días menos mal que hicimos el recaudo la semana pasada porque ahí se finera que si salía algo porque ya empezó ese movimiento ya empezó y se está gestando y creo que ya hay presentaciones hechas con parte nueva por eso el apuro en los cursos y todo claro para conseguir que te habiliten a firmarlo tendrás que tener esa capacidad exactamente tendrás que tener habilitado exactamente claro certificar eso me parece bien bueno bueno no sé si queda alguna duda bueno nos estaremos viendo la clase que viene a ver a ver quiero ver y bueno yo les había dicho que para hoy trajeran para que fueran avanzando si había tiempo en qué tipo de planos tenían a mano ah bien bien porque bueno para hacer la consulta si era un plano de lo que era relevamiento a lo mejor alguien en la casa tiene uno aprobado tiene uno en trámite tiene algo con algún antecedente supongo que bueno no han traído porque nadie dijo pero bueno sobre eso vamos a trabajar si no era sobre el relevamiento hecho a mano de cada uno de ustedes del lugar que habitan y eso es lo que habíamos dicho bueno no sé si buscaron si no esa era la la consulta que quedaba profe yo tengo una duda con el plano es que yo encontré un plano pero da una ventana hacia una galería no sé si está bien eso y hay que ver hay que ver cuánto tiene de largo esa galería o sea de longitud en el sentido en que esté abierta ¿verdad? puede estar este a lo mejor tres metros tiene tres metros tres metros bueno en algunos casos eso se aprueba lo toman como que es un espacio ahí semicubierto en realidad cuando vos haces el cálculo de la superficie el semicubierto es el que no tiene ninguna pared a la vuelta en este caso tendrías dos paredes y la de la construcción todavía son tres pero bueno hay que ver de todas maneras se ha ampliado y se han hecho ampliaciones y se han aprobado con eso hay que ver todas las casas no significa que digamos al ser un plano de relevamiento pueden surgir cosas que no estén bien construidas por lo tanto será observado en obras privadas del municipio entonces no se preocupen tanto ustedes si hay algo que no esté en regla digamos de acuerdo al código se entiende el código ya van a ver ustedes me imagino que lo van a ver en arquitectura el código de edificación si se ve en arquitectura y después se ve un poco en legal claro en el cuarto más que nada pero digamos no necesariamente todo lo que todo lo edificado en el lugar donde vivimos está bajo regla se entiende por eso vamos al tema del elevamiento no necesariamente ese plano de elevamiento la construcción que ustedes vayan a elevar esté todo en condición eso también lo hablamos ¿se acuerdan? lo de la nota que se ponía para deslindar responsabilidades y uno pone lo que ve mientras que pone el propietario me lo declara y ya está claro mientras el propietario declara y firme que bueno es conforme al elevamiento bueno ustedes van relevan porque como como dice la palabra ustedes relevan lo existente después el municipio verá si si acciona o no contra el propietario y dice una leche mira esta esta ventana no ilumina ni ventila lo suficiente bueno tendrás que tendrás que ver qué hacer pero desde ese punto de vista no se preocupen tanto ustedes porque ustedes lo que van a hacer es un plano de relevamiento un plano acorde a lo que está edificado si se entiende bueno traten de empezar a tirar unas líneas o sea preparen lo que es el integrador este y fíjense en la reprogramación las fechas que tenemos o sea ya empiezan a ser más acotadas y ustedes son muchos eso es lo que les decía después para ir haciendo las consultas sobre esto si porque tenemos que consultarlos a todos hay que verlos hay que avisarlos a todos hasta el momento aquí tengo 11 trabajos prácticos entregados el 3 así que espero que por lo menos unos 10 más por lo menos hasta bueno y los que andaban en carrera era un poco más y más o menos son unos 20 21 los que vienen en carrera así faltan unos 10 todavía por entregar así que bueno bueno chicos eso del 4 y el 5 empezar a hacer borradores y buscar todos los datos y verlos bueno cualquier cosita después 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 del trabajo práctico el lunes vamos a tener ahí un tiempo para consultar algunas cosas bueno nos vemos así bueno nos vemos lunes chicos hasta luego hasta luego hasta luego